Vamos a los temas que en verdad importa o importan las cosas a las que ustedes tienen que estar pendientes porque por ejemplo lo económico lo macro y lo micro está directamente vinculado a la reelección de cualquier presidente e incluso a cómo la oposición de se maneje de cara a quienes están en el Palacio Nacional y tengo acá a un experto en macroeconomía Israel Abreu y de inmediato Israel. El tema de el aumento de los precios de los productos de consumo básico estamos ante un aumento real o es espejismo. Es una realidad y no solamente eso sino que quizás yo espero que tú hayas tenido la oportunidad de verlo de haberlo visto un post que puse en Instagram al respecto de las de lo inoportuno de algunas decisiones económicas que está tomando el Banco Central que al final existe la posibilidad de que nos cueste muy caro a cada uno de los ciudadanos y si tú quieres te explico en breves términos no sé si tú supiste que en Estados Unidos se aumentó la tasa de política monetaria alcanzando 5.25 por ciento con tendencia a llevarlo a 5.50 finales de este mes. Eso pasó el mes pasado. Mientras tanto aquí en República Dominicana a final de este mes la junta de la en la reunión de la junta monetaria se resolutó primero reducir la tasa de política monetaria entrando en contradicción con la economía norteamericana primero segundo poner en circulación supuestamente verdad para fines de desarrollo empresarial micro pequeña y mediana empresa alrededor de 90 mil millones de pesos. El encaje legal. Sí sobre la base de 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 liberalizar el encaje legal de las instituciones financieras. Ahora qué pasa con eso que eso es el equivalente para que la gente tenga una idea a emitir nuevos circulantes para que estemos claros. Eso es el equivalente. Ese es un dinero que son reservas de los bancos para garantía de los ahorristas que el banco central dice miren para con con la finalidad de incentivar verdad los sectores productivos yo le voy a dar el privilegio de que esos fondos que están ahí de sus reservas legales ustedes lo coloquen en el mercado productivo en sentido general. Ahora qué es lo negativo de esto en este momento histórico de la economía dominicana verdad primero que entra en contradicción con nuestro principal socio comercial que es eeuu si me explico el 85 por ciento de las remesas que recibimos vienen de eeuu primero segundo el 60 por ciento de los turistas que llegan a república dominicana son producto de la economía norteamericana esos turistas el 60 por y en ese mismo orden quizás más importante es la inversión extranjera ahora cómo contrasta esto verdad que si Estados Unidos tenga un proceso de enfriamiento de su economía lo que le va a quitar poder adquisitivo a su ciudadano ciudadano que representan de manera directa verdad el 85 por ciento de la remesa el 60 por ciento de los turistas y más del 50 por ciento de la inversión extranjera eso va a repercutir de manera directa entonces las intenciones lamentablemente que aquí yo creo que don Héctor y la junta monetaria todos sus miembros pusieron un nuevo de decidir verdad reducir la tasa de política monetaria para calentar la nuestra nuestra economía frente a la norteamericana segundo poner en circulación 90 mil millones supuestamente para producción en este preciso momento ese dinero eso es electoral siempre termina destinándose a préstamos de consumo la lamentablemente la inmensa mayoría ahora y voy a cambiar la yipeta con ese dinero la inmensa mayoría de ciudadanos así es que piensa poniéndole más presión a la economía más presión de la que ya tenemos después de que el ciudadano ha tenido que asumir en un mínimo el aumento de los precios en más de un 25 por ciento para que tú tenga una idea de porque nosotros ya teníamos un proceso de estabilidad inflacionaria en los últimos cinco meses que de hecho en el mes de mayo fue de menos 0.20 en sentido general verdad en este momento producto de esa decisión existe la posibilidad de que empecemos un proceso de oscilación inflacionaria para que el que me está viendo sepa eso es un proceso que estamos aquí abajo y va a empezar a subir paulatinamente que se puede salir de control en lo próximo y otra cosa muy importante pusieron un huevo la gente de la junta monetaria esa es la verdad y existe la posibilidad de que le salga muy caro tanto a los miembros de la junta monetaria me refiero a joji vicente alejandro fernández a mi amigo arturo martínez molla lamentablemente quien fue director de la comisión económica del prd le puede salir muy caro muy caro porque le puede costar sus puestos a malcún por ahí no aunque no que desastre no me haga eso el hecho es que nos puede costar muy caro a ello le puede costar su puesto y su prestigio y al ciudadano le puede costar mucho dinero déjame hacer un paréntesis aprovechando tu experticio en macroeconomía el desarrollo macroeconómico del primer gobierno de leonel fernández mito o verdad no fue una realidad del primer gobierno estamos hablando de 96 2000 pero ahí se dieron varias variables que le favorecieron aunque no fueron valoradas políticamente primero lo más importante fue el equilibrio de las fuerzas políticas leonel fernández tuvo que sentarse desde el primer momento que asumió la presidencia a tener que jugar al equilibrio del poder frente a las elaboraciones del presupuesto y al gasto público y esa fue una de las principales variables que en alguna medida le agregó valor a la gestión económica del periodo 96 2000 lo que en alguna medida verdad provocó que en el año 2004 después de haber inclusive sido cuestionado en términos de corrupción la gente lo pidiera a gritos a voces como tú recordarás Luis Abinader es economista de formación se siente en términos macroeconómicos que es un economista que está de inquilino en el palacio nacional no lamentablemente no mira la economía moderna en términos modernos estudia el comportamiento de consumo de la sociedad y de los seres humanos que la conforman eso es tan simple como eso ahora desde el punto de vista de la práctica verdad un buen economista supone mantener en equilibrio sus finanzas habiendo satisfacido lógicamente o satisfecho perdón todas sus necesidades no es el caso república dominicana y porque lo cuestiono porque lamentablemente hemos visto elaborar dos presupuestos en república dominicana donde los gastos corrientes exceden las recaudaciones entonces no es un buen no ocurrió así en los gobiernos de danilo o de leonel no en seguro en ninguno de los casos en ninguno de los casos salvo si mal no recuerdo en la crisis del 2008 cuando se elaboró ese presupuesto por la crisis mundial que tuvo que acceder a préstamos de manera extraordinaria por la crisis que vivió el mundo pero no recuerdo en los últimos 20 años que república dominicana tome dinero prestado para financiar gasto corriente oigan bien ciudadano dominicano al que no está viendo aquí este gobierno por política económica ha incurrido en tomar dinero prestado para financiar gasto corriente que es gasto corriente nómina jubilaciones y pensiones combustible energía eléctrica todo lo que representa carga fija para una institución voy a poner bruto ahora ponte bruto voy a hacer una pregunta que caramba ahora ahora esto no es político es una realidad todo el mundo puede entrar y ver el presupuesto todos los años tenemos la misma diatriba al respecto de la responsabilidad fiscal que no cumplen en la parte de gastos como se le puede explicar al ciudadano común que en oye esto que en un presupuesto haya una partida en pesos para pagar una deuda que se contrajo en el extranjero ya sea con el banco interamericano con el banco mundial con el fondo monetario cuando esos organismos lo que aceptan como pago es el dólar no hay una relación entre un presupuesto elaborado en pesos en el cual se te dice a ti mira de esos 800 mil millones hay 300 mil millones que son para pagos de capital e interés de la deuda que tenemos y yo me pongo bruto y le digo al gobernador del banco central explícame lo mejor porque que sepa yo esa gente no nos acepta pagos en pesos no mira eso eso hay una combinación entre aspectos técnicos económicos y aspectos legales la constitución de la república dominicana establece que el presupuesto verdad por ser el peso la moneda de curso legal tiene que hacerse en peso eso es así ahora las consideraciones y las valoraciones relacionadas con las monedas de las deudas verdad las que incurre república dominicana van a ser independiente de la elaboración del presupuesto ahora la conversión de esa deuda verdad es a las tasas promedios del mercado estimadas inclusive pero tú tienes que salir a buscar dólares claro no entonces aquí aquí es donde la política monetaria entra en juego y por eso la crítica que te hice al respecto de las decisiones tomadas verdad a final de mayo sobre primero el poner en circulación 90 mil millones de pesos y segundo el tema de bajar la tasa de política monetaria porque porque existe la posibilidad de que entremos en esa oscilación inflacionaria y producto de la situación económica norteamericana no recibamos la misma cantidad de turistas ni recibamos la misma cantidad de dólares que estamos acostumbrados entonces tú estás seguro de eso que no estás hablando del turismo porque eso sería una mala noticia para David Collado claro que sí bueno yo te voy a decir algo yo no a mí David Collado me da par de tres para mí una tallota y una hoja seca y David es lo mismo pero lo tiene que ser tiene que conocerlo porque él era amigo no es amigo de Miguel alguna vez no vimos en algún pasillo por ahí Miguel era el pero para mí tú sabes debo decirlo a voces llenas el peor ministro de turismo que ha tenido república no puede ser claro que sí lo puede ser como tú puedes intentar una bueno mira acusación el simple hecho oigan bien lo que le voy a decir ciudadano usted que me está viendo de que en plena pandemia ahora que quieren subsanar los errores que cometieron al principio de la pandemia este señor promoviera primero que a república dominicana entrar a cualquier ciudadano del mundo sin importar su salud lo hace ser verdad uno de los peores ministros de turismo que hemos tenido y segundo ese verdugo fue capaz verdad de proponer y el gobierno aceptar que se le prestara dinero a la gente sin interés para que se fuera de vacaciones comprometiendo sus ingresos futuros de ciudadanos que ni siquiera tenían trabajo entonces sólo hace el peor ministro de turismo que hemos tenido toda la historia imagino que eso fue en combinación con más reservas o sea imagino no si ahí eso van reservas si eso van reservas y otras instituciones de financiamiento privado la idea fue David Collado eso salió si oigan que la política pública que están haciendo esos señores que entre cualquiera de este país y fuimos capaces de ofrecerle un seguro para que vengan pero ok ok pero él ha hablado en su publicidad de cifras récords de turistas no eso es un logro un logro de que claro que otra infraestructura nosotros tuvimos para que la gente tenga una idea eso es mentira de David y de todos sus funcionarios eso es mentira usted sabe que fue lo que pasó que nosotros fuimos el único país verdad en tripadvisor en todas las páginas que se utilizan para hacer booking de turismo tú sabes que que aparecíamos disponibles para hacer vacaciones eso fue lo que pasó lo cual significa que cuando ustedes decían me quiero ir de vacaciones para el caribe lo único que estaba abierto la república dominicana no había otra opción esa es la verdad nosotros no hicimos nada de manera extraordinaria que no sea recibir recibir turistas enfermos y financiar verdad las vacaciones de ciudadanos que no tenían trabajo eso fue lo único oigan bien lo oigan bien qué fue lo que se hizo david collado no tiene ningún mérito en eso salvo el poner en riesgo a la ciudadanía dominicana y a la economía porque hoy estamos pagando eso los 90 oye bien oye los 90 pero escucha te voy a decir algo los 90 mil millones que quieren poner en circulación hoy para la producción yo creo que aquí mismo en tu programa yo creo que tú lo recordarás nosotros sí éramos promotores de que se financiara la economía pero que se financiaran los sectores productivos no que se financiara el consumo que es el efecto de lo que estamos pagando ahora en este momento si nosotros hubiésemos financiado la producción los sectores agropecuarios los sectores agroindustriales y hasta los mismos comerciantes locales bueno pues nosotros no tuviéramos ahora mismo la tasa de política monetaria que tenemos los niveles de inflación que hemos tenido que pagar porque lo estamos pagando eso es importante que tú lo sepas y no tuviéramos el riesgo ahora mismo que lamentablemente lo es en relación al nivel de dependencia que tenemos de la factura electrónica obligatoria te estás de acuerdo con esto es una locura vamos a ver es una locura mira yo tenía mayores aspiraciones de la gestión de luis valdés pero de verdad la incompetencia la incompetencia se ha impuesto existe la posibilidad de que tal vez él no sea tan responsable de la misma porque debe haber una política fiscal tendente a la eficiencia tributaria que es el gobierno en su conjunto pero yo suponía que una administración donde luis valdés que después de haberlo escuchado de haber sido nombrado porque no lo conocía te soy honesto lo escuché varias veces inicialmente él iba a promover más verdad la persecución de la evasión en este caso no en este caso es lo que está lacerando los intereses de los emprendedores de aquel que va a abrir una pequeña empresa número uno de aquellos que ya están formalizados que en su realidad tributaria asumen casi el 40% verdad de presión tributaria frente a la presión tributaria global que tiene república dominicana que de un 14% tú sabes por qué porque estamos asumiendo verdad la presión tributaria de aquellos que no pagan entonces yo entendía en términos profesionales después de haberlo escuchado cuando empezó la dirección general de impuestos interno hablar de que iba a perseguir verdad primero la evasión y en segunda y en un segundo plano entonces la formalización iba a buscar que los ciudadanos se acerquen más a la dirección general de impuestos internos y al pago de lo mismo no ha pasado lo mismo la facturación electrónica verdad es una aberración frente a la posibilidad y a las cargas fiscales que ya existen y que además lo que hacen es que alejan más al ciudadano de la formalización pero según lo están vendiendo ellos no será posible ya hacer negocios sin factura facturación electrónica obligatoria y incluso incluso la la ley en cuestión penaliza el cobro informal aquí va tan como un delincuente aquí va a caer preso medio país eso es lo que yo pienso entonces no es un disparate de ellos existe la posibilidad mira están ofreciendo hasta créditos fiscales para quienes se acojan a al régimen de facturación electrónica lo que lamentablemente no va a dejar no va a no va a arrojar ningún resultado mira yo quiero poner un ejemplo porque se ha atacado mucho el tema de los anticipos del impuesto sobre la renta sería una bendición que quiten los anticipos no no y que deben quitarlo ahora cuál es el problema de los anticipos de manera específica porque aquí siempre se ha pagado anticipo la diferencia ha sido verdad primero la obligatoriedad frente a la posibilidad de que una empresa tenga pérdida y lo voy a explicar he obligado a seguir pagando anticipo número uno número dos la creación del impuesto sobre los activos la creación del 0.15 por ciento ya como un impuesto fijo y finalmente el impuesto a los recibos sólidos que son fijos los cuatro ok entonces frente a eso verdad los anticipo que la carga fija más fuerte es una pesadilla para para el empresario entonces mira siempre ha habido anticipo ahora a partir del año 2005 con la ley 555 guión 07 no 557 guión 05 perdón en su artículo 7 se crean los anticipos de impuestos sobre la renta de la forma siguiente fue en el gobierno de l'onel en el gobierno de l'onel se aprobó transitoriamente en el en el de hipólito dice dice milton freeman que nada es más permanente que un plan un plan temporal del gobierno que un plan de impuestos temporales así es el hecho es que se crean los anticipos ya por ley en la ley 155 guión 07 que establecen los anticipos de impuestos sobre la renta primero que tú vas a pagar el 1.5 por ciento verdad de tus ingresos declarados el año anterior verdad mensualmente sin importar que haya pérdida o beneficio número uno o la doceava parte del impuesto sobre la renta dividido entre 12 cual sea mayor ¿entendiste? el mínimo es 1.5 si tú pagaste impuestos sobre la renta por debajo es el 1.5 de los ingresos ahora bien si tuviste impuestos sobre la renta por encima del 1.5 entonces eso se te divide entre 12 la doceava parte cual sea mayor de los dos cálculos eso es lo primero ahora qué pasa tú eres un emprendedor tu primer año como es normal los primeros tres años normalmente uno lo que está jineteando para tratar de sobrevivir perdiste el próximo año se te va a liquidar el 1.5 de anticipo de impuestos sobre la renta vas a tener que pagar impuestos sobre los activos verdad el 1% obligado no es si tú quieres cuando tú liquide automáticamente se te liquida la declaración de impuestos sobre los activos que resulta que usted va a pagar por el dinero que usted tiene en el banco el 1% por sus cuentas por cobrar por todos los activos que usted tiene entonces segundo verdad tercero ya di el segundo verdad tercero de todas las transacciones que usted realice desde su empresa a usted le van a descontar el 0.15% que por cada millón de pesos son 1500 pesos tú dirás si es mucho es poco eso va a depender de tu condición pero para un emprendedor verdad que una pizza 1500 pesos una pizza no pero por una pizza para el equipo de trabajo pero por cada millón no no si es lo que te digo bien pero si yo tengo que pasar que pagar 1500 pesos por un millón que yo transfiera ya yo estoy viendo ahí una caja de pizza para el equipo ah muy bien perfecto verdad o para combustible para eficientizar bien ok verdad ese es el tercero y finalmente ahora se inventan el impuesto a los residuos sólidos que a mí me gustaría verdad que a mí me digan para el año que viene porque mira qué pasa todo ese dinero va a las arcas del estado y el estado supone administrarlo en la medida que le entiende las necesidades prioritarias que tiene existe la posibilidad de que lo gaten otra cosa porque entienda que no es prioritario ahora bien qué va a pasar qué está pasando ahora mismo que además ese empresario ese micro pequeño mediano emprendedor va a pagar también el impuesto a los residuos sólidos en una sola cuota lo peor es ya para culminar esta participación espérate espérate por eso es que hay que revisar el sistema tributario que no puedo obviar la oportunidad que tú me estás dando para decirlo no es solamente los anticipos aquí un emprendedor nace quebrado no es posible que en un plan de negocios que un documento que tiene vida propia tú tenga que prever que más del 40 por ciento de tu patrimonio en el primer año existe la posibilidad de que tú lo tres tributando verdad frente a una administración frente a un gobierno que no retribuye el pago de sus impuestos palabra contundente un emprendedor nace quebrado y en república dominicana sí israel habreu economista compartiendo con nosotros más que impresiones tus preocupaciones muy preocupado definitivamente sobre la realidad económica de república dominicana amén de lo que soltaste de david collado el peor ministro de turismo que ha tenido república dominicana y tiene una responsabilidad porque yo podamos ser cualquier crítica del gobierno del pld y de algunas y de algunas administraciones pero frente a la impronta que dejó francisco javier garcía y pesa mucho bueno israel espero tenerte de vuelta por acá en impolíticamente correcto siempre que me invite mi hermano gracias a ustedes por estar hasta el final de esta conversación que nos vemos en el próximo